¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, no, pero con esa chingadera Con esta pinche mamada del Con esta pinche mamada Del fuego este feo Ay, ya me copiaste, cabrón Sácate, que esos son míos, güey Esos son míos, cabrón Ahí te voy No, ya cambiaron de spawn, ya cambiaron de spawn Vámonos para aquí a la chingada Vámonos Vámonos No hay nadie Vámonos Madre, por atrás, cabrón Por atrás Esto ya pendejo va a caer Íralo, íralo ¡Woohoo! 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 ¡Murto! ¡Pudita madre! ¿Cómo chingados Pues? Me va a pasar eso ¡Oh! No te vienes muy chingón con tu pinche francotirador culero que ni sabes jugar Por atrás siempre, siempre por atrás cabrón, siempre Siempre llegando por la pinche espalda y con tu pinche madre Ya vas a ver, vas a ver pendejo Íralo, 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 ahí te tengo puto, te tengo Órale Aquí hay un wey, aquí hay un pendejo que está campeando Vamos a campear a este pinche Puta, adiós, wey, doble kill puto ¿Qué pedo, wey, puto impinto? Puto impinto, puto internet culero, wey No mames, no me voy a tener una mosca Mándale, puto internet de mierda, mira Y pinche laga y todo brincando el cabrón No mames, qué pedo con eso Íralo, wey, apúntale bien, pendejo Apúntale bien, hijo de puta madre ¿Lista mamón? Íralo, tú pinche campero No puedo matar a los dos putos camperos Íralo, íralo, wey, íralo, íralo, íralo Ay, pues como chingados no, eh, da Ahí los dos weyes ahí matándome, ay Hijos de su puta madre, ya me traen hasta la madre Pinche chingaderas atróficas Pinches mamadas Te va a chingar, te va a chingar Ay, cabrón, pero hay un dios, cabrón Hay un pinche, Dios, cabrón Hijo de tu pinche madre Ya, wey, ya, wey Ponte verga, wey, ponte verga, puto Ponte verga, puto gallo Órale, órale, wey No, wey, no, puto, no No, ay, puto Ay, ya valiste madres, wey ¿Dónde estás, cabrón? Qué pedo, wey Qué chingado estás haciendo, cabrón Mira, pinche No mames, wey Eso no va a hacer nadie en la puta vida, wey Qué pedo ¿Cómo, chicos, vas a matarme así? Puto jugador ¿Por qué me ponen a jugar con jugadores MLG? No Entre dos, cabrón Ay, está bien culero esto Porque por la espalda Y me llegan entre dos, hijo de su Tranquilo, wey, tranquilo 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 Puta madre Y un pinche Gelsor Me voy a cagar la puta partida Es que mira, mira No mames Y todo nada más para mí Pa' que me joder la pinche partida Hijo de tu puta madre Estoy hasta su puta madre De este pinche juego de la verga Eso que me acabo de meter Mañana me voy a hacer las pinches huevas, puto Qué pedo No mames Pinche fran... No mames Pinche francotirador De una bala, wey ¿En serio? No mames No mames Es que pedo Con ese pinche francotirador De mierda No mames Yo me voy de puta Color of Duty Mira este puta pelo Cabrón Me voy a quedar sin pelo Destruyendo Color of Duty No mames Que puto mames Digo, que qué voy a hacer Tomar pinche tajino Pinche patida culera Putos caraperos 1921 No mames Pease Uuuh